Tu misión será unir fuerzas con otros supervivientes e intentar escapar de la casa en la que te tiene atrapada Granma, pero ten mucho cuidado ya que puede que no esté sola. Hey, soy Delgo y hoy vamos a jugar a Granma. Bueno, comencemos con el video. ¿Qué es esto? Acá no lo despertamos. ¿Qué es esto? No, ya entendí cuando le va a tocar muchas veces a veces más chiquitito. Ah, si, ahí ya salí. Ay, ya salí porque nos va a aportar acá. Dejen para hacer parada. Miren. No hay nada. Ay, miren, miren. Un ladrillo. Un ladrillo. Un ladrillo. Un ladrillo. Un ladrillo. Un ladrillo. ¿Qué es? Un ladrillo. Un ladrillo. ¿Qué es ese diente? Acá tiene sonido de fantasma. Dos fantasma. Ah, este para fundarse. ¿Los cafijeros? Justo ahí te ves. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Esperamos, ¿verdad? Ahí está. Esperamos, ¿verdad? Acá hay gasolina. Gasoil se me da, en el mago. ¿En serio? Sí, me lo voy a agarrar. ¿Por qué? Un alizcate. ¿Por qué? Un alizcate. No sé ahora qué le va a agarrar. No sé ahora qué le va a agarrar. Un alizcate. Pueda con el vidrio. Pueda con el vidrio. Pueda con el vidrio. Pueda con el vidrio. Ya está volviendo. Ya está volviendo. Un alizcate. Un alizcate. Un alizcate. No se lo jodس. ¿Verdad? No. No, no. No. El piedrío le llaman a mi Si, parece que si Si, parece que si Que puta Encuentra el alicate para cortar las cadenas Si No Acá hay algo Salchichas Munición Si, muñeco todo ese pasillo No hay nada, vamos Vamos a pularnos y se puede abrir las puertas Acá no hay nada I'm coming No sé Será que hay un CHECA UNA LOQUITA Lo tuvo Hay vi un coso No veo nada Si, si Me tiene una loquita Que paso Yo no puedo cruzar Ah, había un muro ahí Tío Ay, ay, ay Acá hay uno Uno que se vaya secando Alexandra transformada dice Es verdad Es verdad Ay, está lineando ¿Cómo se sale acá? ¿Cómo se sale con la X? ¿Dónde estás? No sé Ayúdame, cauchitas No, no se vete Dale, puede meterle Cuatro 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 No, me macheteo Ah, no me acabo de trompar No, si quiero agarrar la bebita Ayúdame, cauchitas A mí no Y por qué se llaman la puta Tras la de mierda Tengo un fusible acá Tengo un fusible acá Ah, Perry Ah, Perry Ah, Perry ¿Qué estabas lleno? Hace un tiempo Amigación, 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 hermanitos ¿Qué puedo ver un poco? Ya sé lo que pasa aquí Agua, escondete acá Vamos a ver allá dónde está la vieja, eh No, chiqui Ahí, ¿dónde está acá? Telgo, 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 telgo Vení Vos te quedás acá Pachadito, eh Y me voy a llamarle a la loca y me escondo, wey ¿Y yo qué? Y vos te vas corriendo para sus piezas ¿Eh? Loquita Te quedas así, mirá Nooo Es romántico ¡Ay! Tienes cuatro patas malas, no? Tienes cuatro patas muy malas Bueno, yo veo acá donde la vieja No da, ¿". Adiósame para cuando cruzar los pios No, acá yo me puedo esconder y ustedes les cozo Vienen a papá, vengan a buscarle uno Venga,ικό, paké, quel,ón Va ahí arriba Yo me voy, yo me morí Ay 걸. Para llegar No, acá yo me puedo esconder Vienen, papá, vengan a buscarle uno No, no, me nobody No, no Kwäh, yo me morí Malgr리 Dale, lleven, Britán,inch porque yo estoy acá escondido voy a hacerle el muñeco estrapo decile me queda un jugador esta corriendo? espera, 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 ¿quien es de ahí? si, esta con bono ah ven Jani porque acá capaz que no pueda subir más vení vos tengo una vida en la cajeta se tiene que saltar ah, que fijate si tu eso por abajo chicos paramos en el tren creo que no por abajo acá no, a ver, vea ahí acá en tren, no se donde aguanta ay esta la loquita chiqui mira para parar la loquita para que abre esto para que entramo acá no se vea eso no se vea eso au, ven y llame dale esta pulso no le están esta se cayendo para su pieza es murio como cruce de dios mirame, mirame te va a licar el otro hija de puta corre en cuatro patas hija de puta pistola no puedo coger cosas no puedo llevar a mano eh cuidado al vídeo vení atrás que esta viniendo mira eh por cuatro patas mirame acá hay otro ladrillo no puedo llevar dice por qué hace eso acá hay un libro él no se ha convocado el 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 se llama hay mentirosos está ahí está lleno para ustedes yo te canto así mamita ah ah cuatro patas cuatro patas se me va a trompar tú se me va a trompar tú se me va a trompar vamos arriba dale wey suban con discapacidades con discapacidades para donde te voy a andar pues si que está bien arriba bueno que toca toca acá arriba no están ya que ya que no se pero va a atravesar de la puerta estoy escuchando ahí está acá ahí viene con la patente ah creo que hay que ir al bachón acá están más buenos ¿qué es? y eso? una escopeta cañón de escopeta no es un nacho ah es para allá donde está la loquita hay un pozo nooo no quiero no quiero ni saber para qué está Acá hay una botella Ahí viene Yo me voy, yo me voy Me fui Me fui Tira la chapa Mientras Un fusil le falta El generador duro Yo estoy abajo El H El H El H ganas Tira la mano No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Está pasando, está pasando delante mío Y no, no No, no No, no 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 Uy cuidado que ahi viene Si Se puede esconder bajo la cama Aca hay un generador que necesita 200 litros Si al litro no va a tener los 200 Se puede usar Ah es muy coso eh A ver No te da puta Venia a hacer vos A ver Ahí va también Puede entrar? Si un poquito antes Si En el cuadradito ese Si 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 acá falta ya está la jugueta a no las latas algo tenía bueno claro le vi como te agarró no aunque tenía yo estoy escondido es que uno se tiene que distraer mientras lo otro poso me volteé la pistola pero con 0 balón voy a decir que está conmigo ustedes bajaron no sé porque yo no me puedo posar acá falta un libro dicen dale matenle yo estoy acá al lado de la escalera me persigue a mi me persigue a mi dale que viene no 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 dale Uy, ahí está pasando ¡Ay, abrió al lado mío! Sí, sí, yo te vi ¡Ay, buscamos a la loquita! Que ya está más posible y ya está más tan sorprendido ¿Para qué? ¡Llamo a la loca! ¡Ay, ya se restauró! ¿Y qué hago ahora? ¿Y ahora? ¡Uy, loco! ¡Uy, puta! ¡Yo estoy en el náquil! Estaban en esta habitación ¿Viste dónde están los libros? No encuentro el libro ¿Ves dónde pasa la cocina? Acá encontré una llave ¡Uy, no puedo llegar a más cosas! Llave del cuarto oscuro ¡Eso es un perro, ey! Acá está el libro ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Mierda! ¡Es cortada, ey! ¡Jale, hijo! ¡Dale, dale, dale! ¡No me agarra! ¡No me tire, hijo! ¡¿Quién tiene una pistolita?! ¡Agrá el hacha, guau! ¡Hay algo! ¡Bala, la pistolita! Yo tengo balas. Tomás chiquito, déjame la bala. Tu nana culana. Ahí llamas balas, hijo de... ¿Hijo? ¿Qué? Yo... Tienes que estudiar yo de cara, tío. ¿Vos decías? Me escribí todavía. Ya, por favor. Chaque, que vienes. No, no, no. Disparale, disparale, disparale. Sacape tu pelada ahí, que te pega a vos, parece. Ay. Chaque, idiota. Ahí está chiquito. Es verdad que... No, pero bueno, estás acá abajo, acá abajo. Y de acá le estoy midiendo, pero se fue. No, ahí va. Ya no, pero igual le atraigo, hermano. Llaves usadas, dicen. Tiqui tiqui tracataca. Ya, está acá, no te preocupes. Uh. No, no te preocupes. Y voy a buscar el noceso de tiqui tiqui tracataca. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Aquí hay jugador, ¿no? No, no te preocupes. Esperá que... No, esperá que se le dio la teta. No, esperá que se le dio la teta. No, esperá. Deja de joder. Ajajaja. Joder. Joder, vete. Venía, tío. Acá está. Acá está con nosotros. Pero los 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 todos subiendo. Bueno, sube y baja, así de qué hagas. Pero están, o sea, acá abajo, eh? Y sube y nosotros le atraemos también. Está subiendo, eh? Pero igual ahí Ahora ¡Pare, pare! Puta, pensé que venía porque Doblo más sus rodillas que antes ¿Por qué esta no se va? No me suelta la munición, pues Ya lo he usado Ahí, ahí cayó ¡Ay, mi colonnita! Buenas tardes ¡Que va a pagar! ¡Dale, pues! Cruce Ay, ¿qué pasó? Ahora le saqué mi columna ¡No, no, 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 no! ¡Sí, ya! ¡Rogo, loco! ¡Bajale y agua, pues! Echa y salí No, y anda para atrás Y que se vaya otra vez ¡No, sí! ¡Dejale que se vaya! ¡Dejale que se vaya! ¡No, anda para atrás! ¡No! ¡Ahí se va! ¡Ahí ya vi! Pero voy a anotar el código ¡Listo! ¡Ya tengo el código! ¡Dale, dale! ¡Lo estás mirando! Y ahora, ¿cómo hago para bajar? Y esos ojos rojos O pongo el código Voy a poner el código ¡Listo! ¡Avisen, eh! ¡Ahí se me quedó mirando, eh! ¡Se enamora! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Listo! ¡Paneles lo crearon! ¿Ya podemos salir? ¡Ahí salimos! ¿Qué haces? ¡Oh, ¿qué haces? ¿Vos también saliste? ¡Yo salí! ¡Ya salimos, eh! ¿Los tres o qué? ¿Los tres o qué? ¡Mira, poncho! ¡Ahí está! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡El viejo me miró! ¡Has logrado escapar! ¡Sí! ¡Qué pro que somos! ¿¡Por creación! ¡Ay! ¡Un